Hola a todos, soy el Padre Enrique Salvo, Rector de la Catedral de San Patricio, y hoy vamos a hablar sobre una de nuestras esperanzas más grandes que podemos tener en esta vida, que es el cielo. El cielo es la promesa que nos da nuestro Señor Jesucristo, Él que vino a nacer entre nosotros para morir en la cruz y resucitar, y para abrir las puertas del cielo para nosotros. El cielo es el lugar que Él nos promete que vamos a estar con Él en las mansiones de nuestro Padre Celestial para toda la eternidad. Es en el cielo que vamos a empezar ya a vivir la forma que Dios diseñó que vivamos, que es con la plenitud de la vida, la plenitud del amor, de la paz, de la alegría de nuestro Señor, en los brazos de nuestro Padre Celestial, con Jesucristo, el Espíritu Santo, acompañado de la Virgen María, todos los ángeles y santos en la alegría de este lugar que, como le decimos, es nuestro verdadero hogar, el país de la vida, como le dicen. Y eso es algo que nos tiene que llenar de esperanza, y tenemos que recordar de que el cielo, aunque no sabemos exactamente cómo es, algo interesantísimo, sí, que tenemos que meditar porque nos da ilusión, es de que así como nosotros, el ser humano, es hecho y criado a la imagen de Dios, la tierra es hecha a la imagen del cielo. Entonces pensemos en eso, nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios, pero obviamente entre nosotros y Dios hay una diferencia infinita en cuanto a la perfección de las dos, incomparable en cierta forma, aunque apreciamos que somos hechos a su imagen. La tierra es hecha a la imagen del cielo, que quiere decir que si apreciamos la belleza de la creación, si apreciamos todo lo bueno que hay en este mundo, porque hay muchísimas cosas buenas en este mundo, si apreciamos el amor que Dios nos manda cada día, el amor que nos damos mutuamente todos los días, y después eso lo vemos infinitamente veces más en el cielo, no podemos ni imaginarnos la belleza de lo que nos espera. Y eso nos tiene que llenar de alegría y de entusiasmo, pero especialmente de esperanza de las cosas que nos vienen con las promesas de nuestro Señor. Pero el cielo no es algo que solo debemos de contemplar como algo que algún día esperamos llegar, algo que nos va a pasar algún día en el momento que Dios nos llame. El cielo es algo que desde ya tenemos que meditar y vivir todos los días de nuestra vida. Hay un autor que se llama C.S. Lewis, que una de mis frases favoritas sobre el cielo la dice él, que dice, enfóquense en el cielo y le va a también entregar la tierra. Enfóquense en la tierra y no van a recibir ninguno de los dos. Entonces básicamente cuando ponemos nuestra énfasis, nuestro enfoque en el cielo y que eso conlleva el amor de Dios en vivir nuestra vida de una forma que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo, hacer su voluntad conlleva amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Podemos empezar a ver con aprecio y agradecimiento a Dios todo, la belleza de la creación, la belleza que es tener la oportunidad de estar vivo en esta vida. Todo va a cambiar en nuestra vida en la tierra. Si nosotros nos enfocamos en el cielo, entonces todo va a cambiar porque vamos a estar enfocados en las cosas que son buenas, en las cosas que son la verdad de Dios, en las cosas que son la belleza. Todo lo que es de Dios va a ser nuestro enfoque en nuestra vida y eso va a cambiar completamente cómo vamos a vivir nuestra vida aquí en la tierra. Pero si solo nos enfocamos en las cosas de la tierra y se nos olvida que hay que esté el cielo y las promesas de Dios, no vamos a cultivar una relación con Dios y entonces eso va a afectar todo porque vamos a tratar de encontrar nuestra felicidad aquí en la tierra y como eso es imposible encontrarla en su plenitud, entonces vamos a tener una vida que ni la tierra ni el cielo nos van a llenar porque no vamos a tener ninguna de las dos en nuestra mirada, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y eso no es la forma en que hemos sido criados para vivir. Nosotros fuimos criados para saber que fuimos criados para estar en una relación de amor para siempre y eso comienza desde ya. Y como dicen, estamos en un peregrinar aquí en la tierra para llegar al cielo y eso es algo que nos tiene que llenar de entusiasmo y alegría. Y otra cosa muy importante es que es natural que a la hora que inevitablemente se nos acerca la muerte podamos tener algunos nervios, porque es algo, es lo desconocido, no sabemos exactamente cómo va a ser y todo eso, aparte por medio de la fe, pero no es algo que hemos vivido, así como un niño que está en el vientre no sabe qué es lo que va a pasar cuando nazca al mundo. Entonces, eso es normal, pero si hemos pasado una vida enfocándonos en el cielo, cuando llegue el momento de nuestra muerte, no vamos a tener tanto miedo, vamos a tener entusiasmo. Hace poco fui a visitar a una monjita de la Madre Teresa que se llama Hermana Lourdes que ya falleció hace como un mes y estaba en su lecho de muerte sus últimos meses ahí desde que le dijeron que ya le quedaba poco. La monjita estaba tan entusiasmada porque dice, ya por fin me va a tocar ir a encontrarme con nuestro Señor, con la Virgen María, ya por fin voy a ver cómo es eso del cielo, estoy tan entusiasmada. Y así estaba, así como cuando a uno añora su hogar y ya tiene el viaje preparado y ya va a llegar el día, así se sentía ella. Y así nos queremos sentir todos cuando nos llegue ese día, porque la hora es la hora, vamos a llegar al país de la felicidad, que es nuestro verdadero hogar y eso nos tiene que entusiasmar. No queremos llegar al momento de nuestra vida sintiéndonos que es una oscuridad y que solo nos puede llenar de miedo todo esto. Tenemos que llegar a ese punto con la esperanza de que Jesucristo ya abrió las puertas del cielo para nosotros. Entonces, enfoquémonos en el cielo, ayudémonos mutuamente a enfocarnos en el cielo. Nunca perdamos la esperanza en el cielo, porque las promesas que Dios nos ha dado son grandísimas. Y vivir sin recordar esas promesas no es vivir la vida en su plenitud. Y entonces ya desde ahora vivamos nuestra vida como los ciudadanos del cielo que ya comenzamos a ser, siempre llenos del amor de Dios que nos ayuda a también no solo ser ciudadanos del cielo, pero instrumentos del reino de los cielos aquí en la tierra. Que Dios los bendiga. Esperamos que estén disfrutando de este caminar espiritual que estamos produciendo aquí en la Catedral de San Patricio. Les pedimos ayuda que se suscriben, así pueden saber cada vez que tenemos un episodio nuevo. Que nos dejen comentarios, siempre nos gusta escuchar de ustedes sus sugerencias, sus opiniones, hasta ideas para nuevos tópicos en el futuro. Pero también especialmente que nos comparten estas reflexiones, porque muchas personas no saben que existen, que las estamos haciendo, especialmente en español. Y de esa forma nos ayudamos mutuamente a evangelizar, para que todos juntos caminemos en este camino de la fe. Que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.